Le da el uso de la palabra la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. El censo del 2020 del Inegi sobre personas con discapacidad nos da las cifras más recientes sobre esta población. Los datos ya los conocemos, el 5.7 por ciento de las personas, siete millones de personas tienen discapacidad e incluso podemos llegar hasta 20 millones si hablamos de condición de debilidad o problemas de condición mental. Es importante tener claro que la cifra total de personas con discapacidad irá en aumento pues con la llegada de la edad adulta mayor o por algún desafortunado siniestro la población va adquiriendo discapacidades uniéndose a este grupo. De ahí la importancia de transversalizar todos los temas de la política pública hacia distintos tipos de vulnerabilidades, en especial esta que se hace presente en todos los grupos etarios y socioeconómicos. Nos corresponde trabajar para remover las barreras y revertir la exclusión que la sociedad le ha puesto a las personas con discapacidad. Desde la discriminación de trato, la más evidente, hasta el diseño del transporte, las vías y los espacios públicos, hay una serie de acciones y omisiones que afectan sus derechos. Por eso es importante emprender acciones afirmativas con presupuestos crecientes para revertir estas tendencias. En el último informe de este gobierno se dio a conocer que de enero a junio del 2022 se ejercieron 11 mil 285 millones de pesos en apoyos económicos en el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, apenas un millón más en términos nominales de lo que se ejerció en el año anterior. El 15 de diciembre del 2021 el gobierno federal y 29 gobiernos estatales firmaron el convenio para lograr la universalidad de la pensión para las personas con discapacidad. Sin embargo, llevamos años insistiendo en la necesidad y ánimo de las personas con discapacidad de integrarse al trabajo formal por dos razones. Las pensiones son loables, pero no son suficientes para cubrir todas sus necesidades y porque el trabajo ofrece oportunidades de autosuficiencia para ellos, ellas y sus familias. Además, la brecha de participación económica es enorme, tan sólo el 38 por ciento de las personas con discapacidad, 2.4 millones, tiene una participación económica en comparación con el 67 por ciento de las personas que no la tienen. Hace unos meses aprobamos aquí en el Senado por unanimidad un dictamen en materia de derechos laborales de los servicios laborales de las personas con discapacidad, que tiene como objetivo adoptar estándares de avanzada de tal manera que las personas con discapacidad participen más y en mejores condiciones que las actuales. El dictamen ahora minuta, que está en Cámara de Diputadas y Diputados, contiene varias medidas legislativas y sin duda la principal es la cuota laboral del 5 por ciento en empresas mayores de 20 trabajadores. Desde esta tribuna hago un llamado a la Cámara Revisora para que el rumbo legislativo siga a favor de un piso común de derechos en términos de igualdad y de inclusión de las personas con discapacidad en el sector productivo. De la misma forma, reitero el llamado de la sociedad civil para descongelar los trabajos y aprobar las reformas hacia un sistema nacional de cuidados, de tal forma que existan responsabilidades compartidas y un apoyo decidido a estas labores. Este Senado ha demostrado que el 3 de diciembre no es sólo un día de posicionamientos, sino que se han emprendido acciones plurales entre todos los grupos parlamentarios, como lo fue el primer parlamento de personas con discapacidad, del que nacieron iniciativas de las cuales tenemos buenos avances. Sin embargo, insistir en la necesidad de enfocar los trabajos de esta legislatura hacia la inclusión hace la diferencia. Por eso, compañeras, compañeros, en cada uno de nuestros eventos asegurémonos de que alguien interprete a lengua de señas mexicana, que en nuestras redes sociales incluyamos subtítulos, que invitemos a personas con discapacidad a nuestros paneles, foros o parlamentos abiertos, que invitemos a personas con alguna discapacidad a formar parte de nuestros equipos de trabajo y que en nuestras iniciativas busquemos las mejores vías para generar políticas públicas a la hora de implementar la legislación, que pongan por delante lograr la autonomía de las personas con discapacidad, quitando cualquier obstáculo que como sociedad les hemos impuesto. Muchas gracias por su atención.